¿Qué es el capitán? La verdad nos chocó muchísimo porque fuera de que sea nuestro amigo hay algunos que somos como hermanos así que es muy difícil y ahora que se vaya uno después de haber estado 12 horas en el avión y poder estar acá es muy difícil, es muy difícil ojalá que salga pueda tomarlo de la mejor manera y yo creo que sí, va a doler mucho pero lo vamos a apoyar mucho.